Hoy me rindo a tus pies, me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo Me rindo a tus pies, sencillamente eres bella Hoy me rindo a tus pies, me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo Me rindo a tus pies, sencillamente eres bella Hoy me caso contigo, bailando, tú te casas conmigo Hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella Hoy me caso contigo, bailando, tú te casas conmigo Hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella Eres tremendamente bella, sin mirada, atropella, que bella Eres increíblemente ilógica, tu belleza es histórica, tan ideológica Eres inmensamente mágica, de coquetería, la fábrica, tú, mágico Eres sencillamente más, sin enamorarme capaz, de olvidarte jamás Inhumanamente gente, humilde, inteligente, diferente Eres posiblemente diosa, y si das un beso milagroso, grandioso Eres muy raramente infiel, y hoy en día no es imposible Arrancales a una abeja, se entiende Realmente linda, dale una oportunidad, manda, lo que este hombre te brilla Hoy me rindo a tus pies, me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo Me rindo a tus pies, sencillamente desgrilla Hoy me rindo a tus pies, me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo Me rindo a tus pies, sencillamente desgrilla Hoy me caso contigo, y tú te casas conmigo Hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella Hoy me caso contigo, tú te casas conmigo Hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella Con cara de ángel, pero no, como quisiera Darte un masaje y hacerte una exfoliación Como quisiera darte un beso, como quisiera Conquitarte yo, con solo un beso Irresistiblemente sexy, en la disco, en la calle, en la playa Oh, que sexy, irreverentemente pícara Cuando baila con tus amigas, oh, que pícara Insistentemente audaz, fotogénica y siempre lista pa'l flash Sas, indudablemente tú, eres la que quiero Con traje blanco y yo con flus Casado, por supuesto Contigo, ni doncellas, la más bella Hoy me rindo a tus pies Me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo Me rindo a tus pies Si ya me enteres, bella Hoy me rindo a tus pies Me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo